¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ella quiere matarme, pero en un cuero entero ya me abriga la mitad del sol Me dijeron que no iba a quemar y me quemé Me dijeron que no ibas a estar, me la jugué Y escapé Marcando de camino a fuego divino, fumando, fumando, me quedo rechino otra vez En un solo día, el resto de mentiras con la vitamina de nuevo, mi cuerpo otra vez Nadar por bares, algo extraño Sentir el fuego en la vena principal No pude pegar un ojo en años Y mirá quién me lo vino a pisar Yo oía un día gris de Buenos Aires fatal, mortal, el clap estaba preocupado por atacar La banda iba a tocar y todo comenzó de nuevo Me dijeron que no iba a quemar y me quemé Me dijeron que no iba a cesar, me la jugué Me dijeron que no iba a quemar y me quemé Y escapé Marcando de camino a fuego divino, fumando, fumando, me quedo rechino otra vez En un solo día, el resto de mentiras con la vitamina de nuevo, mi cuerpo otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Me dijeron que no iba a quemar y me quemé, me quemé Me dijeron que no ibas a estar, me la jugué y escapé Marcando de camino a fuego divino, fumando, fumando, me quedo en el chino otra vez En un solo día el resto de mentiras con la vitamina de todo mi cuerpo otra vez Gracias por ver el video